hola os enseño el cabezal que me he hecho para la cama a juego con la pared que os enseñe el otro día para ello he utilizado dos pastas en una de las seis de la marca cadens que lo podéis encontrar en el new del arc como veis aquí es de un color rosita y otro un color amarillo he ido alternando con el stencil también de letras para la base he cogido un cuadro que tenía por casa antiguo le he puesto una capa de guata gordita y la he pegado con bloc he presentado la tela y cuando he visto que me gustaba empezado a grapar con una pistola de grapas aquí veis que está acabado espero que os haya gustado es algo muy sencillito de hacer y nada un besito muy grande y nos vemos en el siguiente tutorial y